Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de ese Nintendo Direct del 21 de febrero, ese Partner Showcase que nos viene a contar pues muchas, aclarar muchas cosas que les tenemos pendientes desde la publicación de que Xbox se va a lanzar algunos juegos en otras plataformas, pues aquí tenemos la notificación, así que Nintendo ha estado esperando a que Xbox resolviera sus asuntos internos y hiciera esa exposición la semana pasada del 15 de febrero, bueno pues ya tenemos que Grounded va a llegar a Nintendo Switch, al igual que Pentinen que también estará disponible pues a partir de mañana mismo y que bueno pues también contarán con su versión en físico, es una noticia bueno pues llamativa ver como Xbox Game Studios pues ya forman parte de Nintendo, de alguna manera los juegos ya los veremos, también hay notificación de que esos juegos como Ify Rush pues CF Tips también llegarán a Playstation, así que esos son los cuatro juegos que todo el mundo hablábamos y hacíamos para bajar, bajábamos títulos que podían ser los que se iban a lanzar en otras consolas que no fueran las de Xbox, pues son estos cuatro títulos, Ify Rush, Pentinen, Grounded y CF Tips, así que vamos a repasar ahora mismo sacándonos esta noticia importante, pues el resto de videojuegos que se han presentado en este Partner Showcase, un Partner Showcase para mí bastante flojito, como destacar, bueno pues los títulos de Rare que llegan a Nintendo Switch Online, que la verdad que pues sea masivo ver como juegos como Killer Instinct, pues también llegan, pues de Rare, eso es otra cosa que bueno pues tenía más pendiente, porque Rare ya sabéis que forma parte ahora mismo de Xbox, y que bueno pues de alguna manera es como que va dando pie a que tengamos más cosas de Rare, también en Nintendo, juegos emblemáticos, como digo Killer Instinct, que ya llegan a por fin al catálogo de ese Nintendo Online. Vamos a repasar títulos que están lanzados, vale, tenemos a Grounded que llega el 16 de abril, pronto en The Ocean Luminous llegará el 2 de mayo, es un título que la verdad es que a mí no me llama nada la atención, Super Monkey Ball llega también, son títulos que bueno pues tienen su recorrido, y que bueno pues al final sí que llegan, pero que Nintendo Switch ya ya se ve que va tocando, va tocando fondo de alguna manera en tema de títulos, y si no son respaldados por títulos grandes de Nintendo, se hace durillo. Shin Megami Tensei V Vengeance, que también saldrá el próximo 21 de junio, vale, Fantasy Life, La Pequeña Ladrona del Tiempo, otro de los títulos mencionados que llegan al 10 de octubre, Ender Magnolia es otro de esos títulos que bueno pues llaman un poquito la atención por encima del resto, también tenemos aquí a Rangier, Mounted Hunter Stories, Epic Mickey, que nos muestra también un tráiler de Rebrushed, El famoso Suica Game, que recibe una actualización que tenemos que pasar a traer por caja, un modo online, un modo batalla con otros jugadores, La verdad es que este Nintendo Direct se hace falta, pues parece como que Nintendo Switch está llegando a su límite, sí que sabemos que ha vendido 139 millones de consolas, que todos esperamos que supere ese récord, pero la verdad es que la consola pues va a ir tocando ya su momento de lanzamiento, sí que decían que se había pospuesto el lanzamiento al año 2025, no lo sé, la verdad con estos títulos yo creo que Nintendo Switch ya va marcando su era, y más que nada por el tema de que si os dais cuenta ningún título fuerte de Nintendo va a salir posterior a en octubre y demás, no hay ningún juego anunciado, tenemos ahora por ejemplo Pitch Pitch Showtime, que se estrena este mes de marzo, tenemos el título de Paper Mario y la Puerta Milenaria pendiente, pero no tiene fecha, Luigi's Mansion 2, que tampoco tiene fecha, pero son títulos, bueno pues son juegos utilizados de GameCube para salir ahora mismo, Nintendo Switch no hay ningún título de alguna manera importante, un título nuevo, el último que será Pitch Showtime, y después de eso pues no hay ningún otro título de Nintendo, que llame la atención y digas, este juego es uno de los fuertes, así que bueno, pues esperemos a ver las noticias, a ver qué pasa este mes de mayo, que dicen que el mes de mayo pues habrá noticias de esa Nintendo Switch 2, para esa Super Switch, o de alguna manera como la quieran mencionar Nintendo, así que estamos pendientes y atentos a esa información, sí estamos atentos sobre esa información, dentro de poco también habrá un evento de Pokémon, a ver qué tal es el futuro de Pokémon, si hay un nuevo título a la vista, y veremos, veremos a ver cómo resulta este año 2024, que la verdad es que a Nintendo, bueno desde el momento no se le está poniendo nada mal, porque él no tiene problema ninguno para vender sus juegos, siguen siendo juegos que vende una barbaridad, y que bueno, esperemos que nos hagan un Nintendo Direct propio de ellos, porque sabemos que bueno, cuando hacen el Partner Showcase este, siempre es un evento un poquito más flojito, más tranquilito, y que aquí bueno, pues la noticia la teníamos el incentivo, sobre todo de qué juegos de Xbox iban a llegar a Nintendo Switch, por ejemplo, Ify Rush pensábamos que iba a llegar a Nintendo Switch, no llega de momento, y CFT pues tampoco llega de momento, quizás para una Switch 2 lleguen esos dos títulos de lanzamiento, pues quizás sí, quizás tengamos esa noticia de lanzamiento, pero de momento solo nos quedamos con Grounded y Paintinger, que son los títulos que la verdad es que están llamando la atención en este Showcase de Nintendo Direct, de este 21 de febrero. Bueno, cosa más que ya, dirigente, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de informativo de esos juegos que van a salir, en los próximos meses de Nintendo Switch, nos vemos en el próximo, hasta pronto.